Cuentan que vocalizó en este balcón para ensayar la ópera que interpretaría en presentación única para los cienfuegueros. Era junio de 1920 cuando el afamado tenor italiano Enrico Caruso se hospedó en el Palacio de José Ferrer, hoy Museo de las Artes, donde se le recuerda a 104 años de su visita a Cuba. Ya se sentía enfermo y pide 90 mil dólares por su presencia en Cuba y hasta hoy, hasta el día de hoy, es el espectáculo más caro que en ámbito cultural se ha pagado en Cuba. ¿Lo valía? Sí, evidentemente lo valía. Vino y después de un breve descanso en este palacio, pues fue a Alterria a comprobar las condiciones acústicas del teatro, quedó impresionado. En el teatro Terria lleno total, interpretó a Aida en un espectáculo que la prensa calificó como soberbio. Hay muchos mitos como que las copas de las abuelas, las copas de bacará de los alrededores se quebraron con la potencia de la voz. Los que no tuvieron aquella cifra de dinero para pagar una luneta, pues se aglomeraron afuera porque fue un acontecimiento. Se dice que consultó en los propios pasillos del teatro con un afamado médico local las molestias de su garganta, el cáncer que causaría su muerte un año después. Son anécdotas que junto a las interpretaciones del tenor Eliezer Enríquez evocan a Caruso también en una faceta poco conocida. Hemos tomado como iniciativa mostrar un lado que muchos admiradores tienen Enrique Caruso, que es como dibujante y específicamente como caricaturista. Pudo trabajar el dibujo de más de 400 personalidades de la historia y de la cultura. Nueva opción para quienes visiten la sala de música en el palacio que impresionara al gran tenor cuando en su visita a Cuba le cantó Caruso. Enrique Caruso, Hacienfuegos Inmari Barcia, Notisur